Durín, Onda, 105 y el Profesor Briseño. Uy, yo no estoy pa' eso. Ya, yo no estoy pa' eso. Ya no estamos pa' eso. Continuamos por Onda, la superestación. Ya va, espérate un momentico, porque tiene que haber este invitado. Está con nosotros Daniel Mamopulacus. ¿Cómo te fuiste en el colegio? No me digas que preguntes eso. Pero ya, Cos, pero es K-U-S. Es Mamopulacus. Este es el micrófono, yo sé que tú eres alto. Mamopulacus. Es distinto, es Mamopulacus, no Mamopulacus. Claro, ahora hay menos chalequeo. Pero es con O. Claro. Ah, bueno, pero aquí decía con U, lo que pasa es que tenemos un árabe aquí, que ella escribe a veces en... No, fue mala mía. Ah, sí. Esa es la propósito. Están con nosotros. Lucía Col, que es la mala del equipo, y Eduardo Valderrama. Y ellos vienen a hablarnos del Tiquirito Ultra Ride, reto a la antena, deporte, reto y valores en una sola experiencia, una carrera en un territorio increíble. Ayer estuve viendo la presentación que ustedes hicieron en Ultrabike, y yo creo que es importante que la gente sepa que, además, todo lo que vamos a hablar no es solamente para el deportista, sino que está pensado en toda la familia, para que todo el mundo tenga un día muy especial ese día. ¿Cómo están? Héchenos de cuenta. Sí, y Tiquirito no es muy masculino. Ay, ¿vas para la carrera de Tiquirito? Bueno, pero es que Tiquirito es un río que pasa por ahí, entonces es parte de conocer los valores naturales del lugar. Hay gente que hace cruceros a San Martín, y hay gente que conoce su país, María. Yo conozco mi país que está en la boca. Pero Tiquirito no te lo tengo. No te lo tengo, sí. Yo más de una vez, Valentina Quintana, y yo estuve por el río Tiquirito. Por supuesto que a Valentina le encanta decir Tiquirito. Entonces. Bueno, Tiquirito es un grupo agrícola que trabaja en la Hacienda Santa Teresa y se encarga de gestionar todas las tierras, y parte de las actividades que hace es hacer actividades y experiencias de aventura para que la familia pueda disfrutar todo lo que son los valores del turismo-aventura dentro de estos espacios que tienen una naturaleza increíble y que además les ponemos un gran componente y un gran esfuerzo en la organización para que todo el mundo lo disfrute desde el que está haciendo la actividad, que puede ser bicicleta, cabalgata, caminata, correr, cualquier cosa que se les ocurra que podamos hacer en esa montaña dentro del marco del turismo de la aventura, y que todos los que están involucrados en esa actividad la pasen súper bien. Es decir, que esto rodea a la Hacienda Santa Teresa. No, es dentro de la Hacienda Santa Teresa. Ah, todo es dentro de la Hacienda. Ok, entonces todo este reto va a ser allí. Sí, es que la Hacienda Santa Teresa tiene los campos de caña, que es lo que uno ve, y tiene una montaña gigantesca de 4.000 hectáreas, que yo diría que parece como un mini Henry Pitier arriba. Ah, qué chévere. Una variedad de fauna y de flora fabulosa, y que puedes pasar por distintos pisos vegetales, y bueno, disfrutar de todo, de ríos, de bosques. Y uno que es borracho se concentra nada más en el recorrido. No, no, no es borracho. Y qué actú, a mí no me estés metiendo. Jugamos, rugby. No, pero aquí es importante hablar de que como es montañoso, hay esas distintas capas vegetales, con lo cual un poco el fenómeno cuando uno va subiendo a los Andes, que uno va viendo cómo va cambiando desde Varinitas hacia arriba, inclusive desde antes. Antes de llegar a Varinitas yo no veo un cambio en la vegetación y en la fauna, y esta es una de las actividades que se va a poder hacer allí con esa comunidad que se ha integrado a este trabajo. Este caso es una carrera que va a ser de más de 300 ciclistas de todo el país. Es así. Mira, 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 mira a Lucía mirando a los otros que muchachos hablen. Les dije en el carro que iban a tener que hablar. Tiene la palabra Daniel. Tiene la tarea Daniel Mamopulacos. Es un apellido increíble. Muy bien, ¿eh? Es facilito. Después hablamos de lo que fue tu colegio. Y que no es griego, Mamopulacos. No, no. Ah, viste, lo sabía. Pero le dicen polaco. Básicamente me llaman el polaco, mis amigos, así que puedes decirme el polaco. Tranquilo. Básicamente la idea de esta fusión entre Tikirito, ultra bikes y Eco Riders, que es a quien yo represento directamente, es despertar de nuevo esa pasión por el ciclismo en las montañas de Santa Teresa, que, como comentaba Lucía, tiene demasiado potencial natural, desde árboles, árboles gigantescos, como Henry Pitié. ¿Ustedes son ciclistas o botánicos? Ambas cosas. Es que esa es la cosa, es una cosa interesante. Es que a nosotros nos une eso en la montaña. Tenemos todo. Cada uno. La naturaleza. Cada uno tiene toda su vida en la montaña. Ay, me estrellé contra el árbol. Si no, qué belleza de pésime. Este es un ficus verdosis. Acabo de perder una bicicleta de 600 dólares contra un samán verdísimo. Eso es lo que pienso. Sí, entonces, bueno, la idea de esta fusión es que se reanime el tema ciclístico en Santa Teresa, donde estamos sacando una carrera con dos distancias, una distancia muy respetable de 35 kilómetros con 700 metros de desnivel acumulado. Eso es lo que hace Mariela en Benevisión todos los días para ir para abajo. Y una distancia llamada el Bike Marathon o el Ultra Ride, que son 62 kilómetros aproximadamente, con 2.056 metros de ascenso, que esa es una talla XL, para ciclistas más aguerridos. Para los duros, duros, duros. Bueno, duros, 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 los que quieran salir un poquito de la zona de confort. Valientes, valientes, valientes. Claro, porque no es súper difícil si no es larga. Claro, si vas a ir entero, tú puedes ir competitivo, que obviamente, para un circuito como el que acabas de escribir, pues tienes que estar muy bien entrenado, pero también puedes ir, como tú dices, voy a salir mi zona de confort, voy a completarlo, mi trabajo no es ganarle a nadie. Exactamente. Y disfrutarlo, y si me doy contra algo, qué bonito es este Saman, buena foto. Exacto, y lo interesante de esta distancia larga es que hay que ser inteligente también, tomar un ritmo que puedas mantener durante todos los 60 kilómetros, porque nada haces con tirarte de súper competitivo al principio, y la segunda vuelta estás liquidado. No más ni medio, claro. Exactamente, entonces, bueno, es una oportunidad grandísima para todos, todos los venezolanos. Además es el primer Bike Marathon del centro. Y es el primer Bike Marathon que se va a hacer en el centro de Venezuela, porque la ventaja que tiene Santa Teresa es que está equidistante, se podría decir, de todas las grandes poblaciones nacionales de Venezuela. Sí, está chévere la ubicación, ¿no? Más o menos entre 7 y 8 horas promedio de cualquier sitio de Venezuela. Sí, desde Puerto de la Cruz o desde Barquisimeto, más o menos a la Hacienda. Valencia, Caracas, CERCA. Es bien céntrico, es bien céntrico, y además de que ahí hay mucha tela para cortar, porque esta montaña estamos agarrando solamente el sur de la autopista regional del centro, que es la que Santa Teresa está picada por la autopista, y tienes del otro lado, del lado norte, tienes hacia la Colonia Tobar, que ellos todavía tienen para allá mucho terreno también, donde se pueden hacer muchas cosas, donde toda la vida se ha rodado, y hoy en día, bueno, esto está sediento a que lo vayan a pedalear. Ah, pero qué maravilla. Y Eduardo Valderrama, que es gerente de mercadeo de Ultrabike. Sí. ¿Sí, así? ¿Lo dije bien? Sí, así mismo, así mismo. No tan complicado como vamos por la... No, porque aquí tienes como una X al final. Ah, pero hay que poner un poquito de picante. Voy a dar un premio, le voy a dar un premio si todos se abstienen de hacer el chiste del apellido, por favor. Por favor. Yo no me lo sé perfecto, Mamu Pulacu. Yo sabía. Yo tengo coraza, yo tengo mucho tiempo con ese apellido. Sí, sí, pero sabes que no tiene coraza, Juan Atel. Entonces, fíjate, en el caso de Ultrabike, es uno de los socios de este proyecto. Sí, uno de los locos que se unieron para llevar este proyecto en adelante. Nosotros nacimos en Mérida hace 25 años. Ay, no me diga, no se nota. No, pues me mantengo fresco. Que volver a tu ciudad para que puedas agarrar tu acento. Que lo has perdido. Y nuestro estado natural es el ciclismo, la protección del ambiente, el disfrutar de la vida. Y estábamos ya extrañando, como ciclistas competitivos, volver a recorrer estos espacios. Se abrió la oportunidad. Logramos hacer un match súper increíble aquí con mis amigos de Santa Teresa, Tiquirito Trail, Eco Rider. Y lo que viene es, o sea... ¿Y Ultra... ¿Cómo es la cosa? Ultra Bikes. ¿Ustedes que traen equipos deportivos, todo relacionado con ciclismo? ¿Qué marca traen, por ejemplo? Sí, nosotros somos los distribuidores nacionales de Specialized. Ah, yo he visto esas bicicletas, son durísimas, ¿no? Sí, son durísimas. Son bellas. Sí, y tenemos ciclismo, componentes, indumentaria. Creamos una indumentaria propia, una marca de nosotros se llama VX Indumentaria. Tenemos Guajú Electronics, tenemos infinidad de... Estamos a pasar las tarifas de la radio, para no perder. Y en este caso... Nosotros que somos unos grandes ciclistas. Tu esposo, tu esposa, por ejemplo, llega el esposo de Mariela de Irlanda. Mariela se inscribe, Mariela, gran amante de la bicicleta de montaña. Sobre todo con ruedita. De toda la vida. Oye, soy malísima. Cuando ella empezó desde la guaira para arriba, venía a la bicicleta. Y, ajá, ¿qué hace la persona que no está en la competencia, mientras el resto de las personas están en esta competencia? Ay, no zapágalo, Briseño, ¿dónde van a estar? Sí, bueno. No, chica, pero por favor. Ajá, ¿y son niños? Ah, jugando. Ok. Arranca temprano. Estamos creando, bueno, justamente un ambiente familiar, donde va a haber distintas atracciones para las personas que vayan a acompañarlos, entre ellas clases de funcionales, de yoga, va a haber una zona kids, también para que los niños se diviertan. Y, bueno, justamente es crear comunidad. Esto no es solo un lugar donde el atleta tiene que decidir entre su familia y su pasión por el deporte, sino que justamente es un espacio donde pueda juntar lo que le gusta en la vida y sabemos que esas dos cosas pues están en esa casa. Ah, pero esto es muy bien, actividades para toda la familia. A ver, ¿de qué edad a qué edad pueden participar? ¿Para cuántas personas es esta competencia? ¿Y dónde también se pueden inscribir? Sí, se pueden inscribir en la página web de ultrabike.com. Ultrabikex, ¿no? Sí, termina con X. Ultrabikes. Por eso te decía que sea bike o bikes. Ya va, pero vamos a decirlo. Este engocho no me lo sabe pronunciar. ¿Cómo es engocho? Ultrabikes. Ah, ya lo acomodaste. Pero sí, si viajes a Humboldt tiene el pfff. Ultrabikes. Claro, mira, mira. Ya, ganó rápido, Lucía, ganó, ganó simpatía. Ajá. Y pueden inscribirse allí. Esto es para el 15 de octubre. ¿Y desde qué hora, a qué hora va a durar todo este evento? ¿Cuáles son las edades? Como decía Mariela. Bueno, es un full day. La primera manga sale a las siete y media de la mañana con las e-bikes. Luego élite y luego el resto de la manga. Ya va, aclara ahí. Las e-bikes son las eléctricas. Sí, señor. Que van a salir primero. Ay, pero si es una papa. No, porque recuerda que la iba a llevar batería y la batería pesa y la batería no te da para todo el recorrido. O sea, la parte que te llevó rica, aprovecha que sea la más dura. Porque si quieres que estuviera... Ay, que me descalifique cuando se acaba la batería. El que no ahorre batería le toca empujar ese camastrón. Ah, bueno. ¿A poco así vale? ¿Le vas a quitar el negocio aquí a Ultrabikes? No, no es un camastrón. No es un camastrón, pero ciertamente la batería pesa más de lo que pesaría una bicicleta normal, obviamente. Claro, el desempeño es cuatro veces más de la fuerza que tú le imprimas. Por eso es que uno se ve buenísimo en esas bicicletas. ¿Es eléctrica? No, no. Esto soy yo con todo mi poder. Se dice asistida. Ajá. Ah, asistida. Me gusta el asistido. Sí, me gusta el asistido. Pero ya va. ¿Cuántas personas pueden participar? Ajá. El tema es que de rider, 300. O sea, 300 ciclistas. 300 ciclistas en competencia. Del aforo para todos son ¿cuántos? ¿Mil? 600. 600. Para la familia y los demás. Son 300 participantes. En realidad no tenemos todavía limitación de los participantes que acompañan a los ciclistas. Pero los de la competencia son 300. Los de la competencia son 300 y hay distintas categorías, que las categorías son por edades y por el tipo de bicicleta que utilices y por la distancia en la que vayas a competir. ¿Y cuántas categorías hay? Hay creo que ocho categorías en cada uno. Tenemos e-bike o bicicleta asistida. Ajá. Tenemos élites, juveniles y máster. Máster ya son los más... Los abuelos. Y open. Ajá. ¿Y élite quién es? Que alguien corre por ti. ¿Cómo es la cosa? Élite son los profesionales. Ah, ok. Los duros. Los que van por el cuchillo. Y van con el cuchillo así. Ok. ¿Y qué se ganan los que estén en cada categoría de primer lugar, los que queden de primer lugar? Nosotros vamos a dar, bueno, la competencia te da la oportunidad de tener un logro y te da una medalla de finisher, ¿verdad? Y las categorías olímpicas se premian con metálico y se premian con trofeo. Y hablar con Eduardo es complicadísimo porque todo es una marca. Entonces, ¿sabes qué? Esta franela, Wahoo, Bikes, XGD. ¿Y cuánto es el metálico? Estamos ahí... No me acuerdo. Está publicado, está en la página web. Pero va a estar web. Está en la página web y estamos haciendo un recálculo para ponerlo un poco más... Pero ya un aproximado, pues, un aproximado. Está como para 200. Ok, ok. Está muy bien, está muy bien. Y más la oportunidad de participar en la rifa de una bicicleta que se está... Ah, ok. Háblame eso. Esas bicicletas no son baratas. Se va a rifar una bicicleta entre todos los inscritos. ¿Una Rockhopper? Una Specialized. Ajá. Rockhopper. Rockhopper. ¿Usted sabe cómo ha levantado este con eso? Specialized. Total, que por uno le puedes poner bicicleta frailejón. No, no, Specialized. Mire, yo creo que uno de los grandes atractivos de esto es que en esa ruta nos las hemos luchado muchísimo. O sea, hemos ido un montón de veces nosotros. Cada vez el grupo ha sido menor. Al final creo que quedamos tres o cuatro de los doce que arrancamos. Siempre decimos en la casa que llegamos a después. Lo están vendiendo muy bien, están vendiéndolo muy bien. No, pero es que eso era para... Entonces el equipo que tienen que llevar, recuerden, machete, lanzallamas, desmalezadoras, cuatro obreros que van a ir frente a usted echando machete. No, no, ya ha sido despejado. Además este era un camino que ya existía, ¿correcto? Se están uniendo, la Hacienda Santa Teresa está cosida de caminos por todos lados. Unos con más y otros con menos afluencia en la actividad diaria de la hacienda. Y ahora lo que estamos haciendo es uniendo como los caminos más bonitos y más emblemáticos para hacer una gran ruta que es esta ruta que estamos haciendo. O sea, que rescataron ese espacio. Por eso es que, exacto, por eso es que lo que dice Lucía, fuimos varias veces. Y los últimos tres fue que lo lograron. Pensando que íbamos a ir hasta el mediodía y llegamos, una vez llegamos a las doce de la noche a la casa. De tanto buscan caminos. Y el cuento era que creo que estábamos despejando maleza. Está bien, está bien, así lo llaman. Por eso es el reto a la antena. ¿Cuál es la página web donde la gente puede informarse de todo esto para el 15 de octubre? Ultrabikes.com Ok, Ultraviquex, con K, Ultraviquex. Vaya, métase, Ultraviquex. Ultraviquex.com Ultraviquex.com Slash gochis. Y ya, 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 para que se inscriba, porque la pasa bonito. No, estoy haciendo gocho. La van a pasar, o sea, un evento hecho de ciclistas para ciclistas y pensando en la familia. Es decir, la familia no se cae en pelado. Pues con la bicicleta divina. Y la familia en la casa, pero si lo sabroso es cuando él se va a montar bicicleta y nos quedamos aquí tranquilos. ¿Por qué me quieren llevar? No, mentira. Además que ya tienes, además, la infraestructura de personal e infraestructura de la hacienda que está acostumbrada a recibir eventos. Y eso vale muchísimo. Casi suspende el gocho, suspende aquí el evento porque le dijo a Folmer y que no, vamos a traer Miche. No, no, no. ¿Qué pasa? No. No, tampoco así, te estamos prestando la hacienda. Miche es un competidor, es lo que estamos diciendo. La trojinete. Mira, bueno, muchísimas gracias a Eduardo Valderrama, Daniel Mamopulacus y Lucía Colt. Con O, Mamopulacus. Mamopulacus, claro. Claro, es que así es menos chalequeo por esta información. Y ya lo saben, pueden buscar en la página web de ultraviquex.com. El próximo 15 de octubre del 2023, el reto a la antena, deporte, reto y valores, Tiquirito Ultraright. Eso ya está buenísimo, entonces, y música y todo, ¿no? Sí, claro. Vamos, Briseño, vamos. Vamos, vamos. Las tierras que tiene Briseño. Animémonos y vayan. Increíble. Mira, despedimos la primera hora y ya venimos con la hora nacional. Hoy, en las tres cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Lutz en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos analizaron a más de 226.000 personas en todo el mundo y el estudio demostró que 4.000 pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas...